Siete de la mañana y dos minutos, lunes ocho de mayo del dos mil veintitrés. Televidentes, amigos, bienvenidos a la noticia primera emisión. Jorge, qué gusto saludar. Buenos días. ¿Qué tal Luis? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a la noticia primera emisión. La policía detuvo a un sujeto con un objeto explosivo en su poder en los exteriores de un centro comercial en el sur de Nueva York. Los agentes realizaron la detonación controlada de dicho artefacto. Veamos. Este fue el instante en el cual agentes del grupo especializado en explosivos realizó la detonación controlada del objeto. Todo ocurrió la noche del sábado en los exteriores de un centro comercial junto a la avenida 25 de julio. Agentes de la policía nacional se percataron del paso de un ciudadano que caminaba por la zona. Llevaba en su poder una funda plástica. Su actitud sospechosa despertó curiosidad por parte de los uniformados quienes se acercaron para verificar encontrando que se trataba de este objeto de gran destrucción. Gracias al trabajo de nuestra policía preventiva y nuestra policía investigativa se pudo observar un ciudadano, el mismo que presuntamente tenía artefactos explosivos en su poder. Así fue como se procedió a la detonación controlada por parte del GIR. Se hizo tres cercos y obviamente hubo un poco de molestia de los ciudadanos, pero obviamente fue por la seguridad de todos ustedes. Y hemos concluido con una operación exitosa de la policía nacional. Mientras tanto, el sospechoso fue detenido y ahora se investiga qué pretendía realizar con el explosivo en su poder. Justamente nuestros técnicos son los que nos darán el informe correspondiente y nos darán ya con claridad qué tipo de explosivos pudo haber sido el que estaba utilizado. Informó José Morales. La policía nacional efectuó varias operaciones estratégicas preventivas ante la circulación de panfletos amenazantes en el centro de Quito. El fin de semana, amables televidentes, varios locales comerciales amanecieron con mensajes en sus puertas en los que les pedían sumas de dinero. Madamente las 21 horas con 30 minutos del pasado viernes y los locales comerciales del sector del mercado de San Roque se encontraban cerrados. En cuadro, dos individuos, un hombre y una mujer aparecen en el lugar. La fémina viste lo que aparentemente es una bata con capucha de oso de peluche. Y del interior de la misma entrega al sujeto lo que aparentemente es una hoja o afiche. El sujeto sigilosamente se acerca a una puerta de un local comercial, pega el panfleto y se va como si nada. Segundos más tarde aparece el mismo individuo con otro panfleto que lo coloca en otro local comercial. Mientras que otro hombre lo observa como si estuviera supervisándolo. En horas de la noche han venido a pegar panfletos en los locales tratando de intimidarles. Autoridades indicaron que el afiche tenía un mensaje intimidador en contra de los dueños de los locales comerciales. Donde se pedían sumas de dinero para evitar ser violentados. Y la policía de manera preventiva y una operatividad directa con este tipo de evento delictivo. Ha realizado ya el retiro de estos panfletos y está colocando los stickers de la policía nacional. Donde demuestran que estos lugares están seguros, que la policía va a tener un control permanente. Y no va a permitir que estas organizaciones delictivas traten de tomarse estos sectores. Varias operaciones estratégicas y canales directos implementó la policía nacional para evitar que los comerciantes sean victimizados. Estos agradecieron la intervención y dijeron sentirse respaldados por la labor policial. Vamos a estar alerta y vamos a estar con comunicación con la policía para prácticamente desarticular esto. Porque no podemos trabajar para darles a ellos de comer. Siento que estas acciones son un motivo para que nos sentamos seguros tanto los ciudadanos como las personas que vienen acá a realizar sus compras y todo. Autoridades señalaron que están tras la pista de estos sospechosos. Y que aún no se han registrado casos de extorsión en locales comerciales. Pero que no permitirán que con intimidaciones se imponga el terror en el comercio de la zona. Informó Mauricio Sánchez. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Queremos contarles que un hombre murió asfixiado al producirse un incendio en una bodega en pleno centro de Guayaquil. La víctima dormía cuando inició el fuego. Veamos. Desde lo alto se podía visualizar una extensa columna de humo negro proveniente desde una bodega situada en las calles Pedro Moncayo y Quisquís, pleno centro de Guayaquil. Era ya la madrugada de este domingo cuando las sirenas de aquellos bomberos invadió las vías procurando llegar de inmediato hasta el sitio de la novedad. Se trataba de una bodega donde almacenan productos químicos y plásticos. Aún se desconoce la causa exacta que dio origen al fuego. Se ha elevado el siniestro al incidente de alarma 3 y bueno, seguimos trabajando y evitando que no se propague hacia los lados ni a la parte de atrás de la bodega. Más de 100 uniformados de la casaca roja acudieron al sitio para enfrentar la emergencia y fueron más de 8 horas de trabajo, lo que permitió controlar la novedad. La parte superior hay como un altillo, ha colapsado parte del techo, otra parte sigue el techo en su posición, lo cual nos dificulta por la cantidad de humo que hay poder accesarnos. Fue en esos instantes cuando se percataron que en una de las habitaciones se encontraba un ciudadano ya sin vida. Su cuerpo estaba intacto, no había sido alcanzado por las llamas, pero se cree que se asfixió producto de la gran cantidad de humo negro. Bueno, dicen que es cortocircuito, porque no vive nadie ahí. Mientras tanto en la Marta de Roldós, en el norte de la ciudad, se registró otro incendio que dejó pérdidas materiales en el interior de un local comercial. Informó José Morales. Un PPL acusado de asesinato fugó del centro de detención provisional de Putuimi, ubicado a unos 10 kilómetros de Puyo, en Pastaza. La policía, Jorge y Amables Televidentes, realiza operaciones de búsqueda. Las alarmas se prendieron en el centro de detención provisional de Putuimi, en Pastaza. Cuando a horas de la mañana se realizó el registro de las personas privadas de libertad y faltaba uno. La persona privada de libertad que se habría fugado, responde a los nombres de Wilson, René, Rosero, Lara, por el presunto delito de asesinato. La hora aproximadamente es entre 1 a 2 de la mañana. El mando policial, como las principales autoridades de la Fiscalía Provincial, acudieron al centro para obtener más información sobre este hecho. El privado de libertad estaba detenido desde febrero pasado, acusado de haber asesinado a una persona durante una gresca que se registró en los exteriores de una discoteca en Puyo. Por lo tanto, nuestras unidades policiales, en coordinación con Fiscalía, se procedió a realizar algunas diligencias. Para escapar del reclusorio, habría contado con ayuda externa que le proveyó de herramientas y cuerdas para romper los barrotes de la celda. Luego, escalar el muro del cerramiento y, posteriormente, huir con rumbo desconocido. Cinco personas fueron aprendidas por este motivo. Dos extranjeros que le habrían dado la ayuda externa al prófugo. Uno de los policías que se encontraba de guardia, así como dos guías penitenciarios. El PPL que fugó es oriundo de la provincia de Imbabura. La policía lo busca para su recaptura. Sin embargo, hasta el momento no ha podido localizarlo, informó Edwin Fernández. Son las 7 de la mañana, con 12 minutos, dos hombres que se encontraban en el exterior de una discoteca en el sur Bequito, fueron abatidos por presuntos sicarios. Según las primeras investigaciones, en días anteriores, los oxizos habrían tenido una pelea callejera con otros sujetos. La noche transcurría con normalidad en la avenida Alonso de Angulo, en el sector de El Pintado, en el sur de Quito. Dos hombres que se encontraban en el exterior de una discoteca del sitio, custodiando la entrada del lugar, fueron sorprendidos por una visita inesperada. Aproximadamente a las 23 horas 30, fuimos alertados a través del ECU-911, acerca de detonaciones en el sector. Según las primeras investigaciones, varios sujetos armados habrían arribado al lugar, y atacaron directamente a los oxizos, para posterior huir en un automóvil color rojo. Las personas responden al nombre de Jesús S., de la Generalidad Venezolana, tiene 26 años, y de Héctor E., de la Generalidad Ecuatoriana, de 42 años de edad. Al lugar igualmente acudió personal de unidades especiales, los cuales realizaron un trabajo técnico de campo, logrando el levantamiento de siete indicios balísticos. Autoridades informaron que el ataque respondería a un presunto ajuste de cuentas, ya que en días anteriores, ambos ciudadanos habrían tenido una riña con otros sujetos. Hacen un enfrentamiento entre grupos, porque en semanas anteriores ya se tuvo conocimiento que había existido algún tipo de altercado entre bandas, entre personas, precisamente con los guardias de estos dos locales de diversión nocturna. Otra persona que estaba en el lugar resultó herida, por lo que fue trasladado a una casa asistencial para estabilizarlo. Existió una persona, una víctima colateral, la cual tiene heridas en su pierna, producto de igualmente impacto de bala. En el lugar, como testigos quedaron las manchas de sangre y las cintas de peligro que acordonaron la escena del crimen. Más un ambiente tenso, vidrios oscuros y miradas temerosas, dan cuenta que la presencia de la inseguridad se ha vuelto un vecino más, que ronda el barrio cada vez que las luces de neón se prenden. Informó Mauricio Sánchez. Los 12 fusiles que fueron robados a las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre del 2022 fue recuperado en poder de sujetos con antecedentes en el suroeste de Guayaquil. En otro caso, amables televidentes, dos extranjeros fueron detenidos con armas de fuego en su poder. Tras una alerta generada por el EQ911, agentes de la Policía Nacional acudieron hasta una vivienda ubicada en el suburbio de Guayaquil, ya que se presumía sobre la existencia de personas en poder de armas de fuego. En la flagrancia se capturó a tres hombres, dos de ellos con antecedentes penales. Logrando como un resultado positivo con tres personas detenidas y cuatro armas de fuego que se encontraron como evidencia en la parte interior de su domicilio. Curiosamente, una de esas armas encontradas en la vivienda es parte de ese lote de 12 fusiles que fueron robados desde un destacamento de las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre. Que tiene limado justamente su numeración, pero al verificar nos damos cuenta que es de un lote de 12 fusiles que fueron sustraídos el año anterior en el sector de las Fuerzas Armadas directamente. Por otra parte, en el distrito Florida, en el norte de Guayaquil, también se procedió a la captura de un hombre y una mujer. Ambos son extranjeros y en su poder se encontró alrededor de 2.500 dólares producto de actividades ilícitas como la usura. Además de un arma de fuego que tenían en su poder. La mujer es mexicana y el varón es colombiano. La señora Nayeli G, mexicana, y el señor Kevin A, de 36 años, colombiano. Informó José Morales. El incendio en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, reveló la cruda realidad que se vive debajo de estas estructuras en Guayaquil. Varios indigentes tuvieron que romper parte de la estructura de este paso a desnivel. Pese a los riesgos, ingresamos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Ese es mi cuartito, ahí vivo yo, ahí tengo mi colchón. Los detalles es de lunes 8 de mayo a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. A las 7 de la mañana con 25 minutos, Jorge y amables televidentes, de vuelta con ustedes para a esta hora salir de estudios y tomar contacto con Jorge Salazar a propósito de un operativo policial para contrarrestar los altos índices de violencia que se registran en la zona 8. Adelante mi querido Jorge con tu reporte, te escuchamos. Como siempre es gusto saludarlos, Luisa, Jorge y amables televidentes, bendecida semana para todos. Efectivamente estoy ubicado en el norte de Guayaquil donde agentes de la Policía Nacional llevan a cabo un operativo antidelincuencial ante la ola de violencia que azotan al puerto principal. Se trata de uniformados que están deteniendo momentáneamente la circulación de todo tipo de vehículos, entre ellos buses de transporte urbano y requisando a los ocupantes con la finalidad pues de evitar el cometimiento de robos y asaltos dentro de estas unidades. Y vemos como los usuarios están colaborando. Caballero, buenos días, ¿qué opina de estos operativos policiales? Sí, me parece muy buena idea porque de esta manera la gente, digamos, es más controlada en el tema de los buses, más que todo con el aumento de la inseguridad que está viviendo el país. Entonces, digamos, es un paso importante para que la gente pueda... La policía siempre ha realizado operativos pero la delincuencia continúa. ¿Qué más se puede hacer para controlar esto? Digamos, endurecer el sistema judicial, más que todo, las leyes, las penas de libertad, más que todo, para los delincuentes y todos los demás. Pero esta es la primera vez, digamos, que veo aquí que se requiere en este sector. Listo, gracias caballero. Amigo, buenos días. Colaborando con la policía. Sí, muy bien, la gestión que están realizando, me parece excelente lo que están haciendo, la maniobra, mejor dicho, ¿no? ¿No le incomoda que revisen sus pertenencias? No, para nada, para nada no me incomoda, no. Usted me ha hecho dar ganas de comer pancito caliente. Ahí va para el desayuno. Gracias, gracias. A mí ya suba, por favor. Subamos también, nosotros nos está invitando a pasar el agente de la policía para constatar el trabajo de ellos dentro de los buses. Buenos días. Amigo, ¿se puede viajar más seguro con la presencia de los policías? Muy buenos días, caballero. Lo que están haciendo es, o sea, está bien, pero es a diario. Diario es lo que se ve. Día a día, este, asaltos, delincuencias. Entonces, me parece perfecto lo que están haciendo ahorita la Policía Nacional. Más frecuente, los colegios. Más frecuente, exactamente, que sea. ¿A qué altura de la autopista de repente? ¿Mandé? ¿A qué altura de la autopista es más insegura? Un poquito más allá por el gran que viene a ser ya bastión. Mucho lo tengo. Gracias, caballero. Bueno, bajémonos antes que nos lleven a la estación, dicen los pasajeros, ¿no? Porque el conductor arranca y no para. Conversamos con el oficial de policía encargado de este operativo de control. Él pertenece al distrito Pascuales. Conversamos en este momento con el teniente Miguel, aquí está su apellido, Miguel Ágila. Águila, Ágila. Ágila. Buenos días. ¿Novedades en lo que va del control? Muy buenos días. Sí, efectivamente hemos tenido la gran respuesta de la ciudadanía en cuanto a estos operativos focalizados con la finalidad de reducir las tasas de robo en cuanto a robo a personas, robo a personas en el interior de los buses. Con la finalidad de que esto sea un operativo enfocalizado a sí mismo para brindar la presencia policial a toda la ciudadanía que se sienta respaldado como nosotros, como Policía Nacional. Teniente, es de conocimiento público que muchos delincuentes, bandas delictivas, se hacen pasar en ocasiones como policías, agentes de tránsito, fingen operativos de control para que los conductores reduzcan la velocidad y les roban, los secuestran. ¿Cómo el ciudadano de bien puede identificar a los verdaderos uniformados? Sí, es verdad, hemos tenido denuncias sobre ese tipo de incidentes. Se les indica a la ciudadanía que ya que el policía se lo conoce como el policía de barrio, el policía tiene que prevenir de igual manera a la ciudadanía, conocer a su policía. Vamos en este momento a observar cómo está uniformado un verdadero agente de la Policía Nacional. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que de repente él no sea? ¿Qué debe de portar siempre cuando un policía me detenga a la marcha de mi carro? Sí, lo que es importante y recomendable es que el policía siempre tiene que mantener su identificación, su identificación como policía, como identificación policial, como son los dos nombres, los apellidos, su grado, de igual manera su equipo en dotación, ya que es el cinto, el arma de fuego y todos los implementos dotados por el Estado. Otra consulta más. Recomendaciones para las personas que se movilicen en los buses, porque acá en la autopista, en el sitio de Jesús, lastimosamente se dan estos delitos dentro de las unidades. ¿Cómo la gente puede evitar, puede prevenir esto y los conductores? ¿Cuál sería el aporte de ellos para contrarrestar esto? Sí, efectivamente tenemos como apoyo en los buses, lo que son temas de cámaras, para así tener un video en donde nosotros podemos reconocer a estos delincuentes y así poder realizar un mejor trabajo. De igual manera, a la ciudadanía se le recomienda no llevar teléfonos de valor o llevar prendas de valor en los transportes públicos, que debido a la afluencia de personas, a la aglomeración de personas, pueden ocurrir este tipo de delitos. Muchas gracias. Conversamos con la ciudadanía. Me gustaría hacerlo con las personas que están esperando los buses acá, sobre la vereda. Bueno, las mixtas, buenos días, buenos días. Te da un poco más de seguridad que el hecho de saber que la policía está realizando operativos en vía pública. Sí, pero debería ser tipo una, dos de la tarde, porque ahorita, como usted ve, los carros van llenos y son gente que realmente van a trabajar, pero a esa hora, una, dos de la tarde, es donde andan los ladrones, lamentablemente. ¿Con su cartera bien agarrada? Sí. ¿No se le llevan el brazo después de la cartera? Correcto. No, no hay que entregar nomás ahorita con la delincuencia como está, lamentablemente. Podemos despojarnos de nuestras cosas para poder salvar nuestras vidas. Víctor Amita, gracias. Que llegue bien a su lugar de destino. A ver, ahí está el hombre. ¡Ah, caramba! Se ha traído el mazo. Sí, que se ha quedado en la cabeza. Amigo, buenos días, buenos días. ¿Y ese objeto a qué se debe? ¿A qué se debe? Al exceso de inseguridad que vivimos. ¿Qué se debe? Las autoridades no hacen nada por... ¿Usted no es panadero, no? Todavía no. ¿Y o su esposa encuentra eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo va a castigar. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Una consulta. ¿Qué opina de los operativos policiales en Guayaquil? ¿Usted cree que con este trabajo se va a disminuir el tema de los robos, sicariatos, secuestros y demás? Quizás sí. Con esto podríamos ayudar a que también las personas tengan mucho más cuidado y puedan ver de mejor manera que en cada lugar la policía está haciendo su labor. ¿Es estudiante, por lo visto, sí, no? Exacto. ¿Como estudiante aquí en Guayaquil puede movilizarse libremente, con seguridad? ¿O cómo asusté que antes de salir de casa se encomienda bien a Dios de repente? Claro que sí. Mi papá siempre me recomienda que no salga con collares ni ese tipo de cosas. Y siempre existe esa presión de cuidado, camina lento, sube rápido, movilízate más rápido, camina rápido. Entonces, por eso. O sea, medidas de prevención. Toca hacerlo, ¿no? Pero se ha puesto la cadenita. Sí, igual me puse la cadena. Va a caerse guapa también. Ya, muchas gracias. Gracias, pase bien. Buen día. Buenos días, buenos días. Amiga, esperan el bus. ¿Va a estudiar, a trabajar? A estudiar. A estudiar, la felicito. ¿Cómo está la delincuencia en Guayaquil? Uy, tremenda. Es triste la situación que se está viviendo actualmente. Y en especial, yo, yo estudio de periodismo. Estoy en primer semestre de la carrera de periodismo y tengo que estar en contacto con todas estas noticias. Y es feo enterarme de los sucesos que se acontencen diariamente. ¿Cómo ve un estudiante de comunicación social la situación de seguridad de Guayaquil? ¿Cómo lo ve usted de repente? ¿Cómo están las calles? ¿Qué se puede hacer? Caóticamente. Puedo describir toda esta situación con esas palabras. Porque está imparable. Y es lamentable que las autoridades no toman control ante toda esta situación. No toman el control adecuado. ¿Es consciente que si usted se gradúa de la carrera, consigue trabajo, va a cubrir atentados, asesinatos, extorsiones y demás? No importa. Claro, porque son gajes del oficio. Bueno, ya reúna para un chaleco entonces. Pase bien. Bueno, es el reporte. Allá está la policía realizando operativos de control. Pero pese a esto, la delincuencia continúa operando y afectando a los ciudadanos de bien. Siendo así, toca encomendarse a alguien más, que es a Dios. Pues él dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que encomendarse al Todopoderoso primero y luego confiar en las autoridades. Buenos días. Buenos días. Gracias por ese completo reporte, mi querido Jorge. Volveremos contigo más adelante. Gracias, Luis. Ahora vamos con Adriana Peralta. Ella se mantiene en el suburbio, exactamente en las calles 23 y la G, a propósito de un incendio que dejó al menos a tres familias damnificadas. Adriana. Así es. Buenos días, compañeros y amigos televidentes. En total, diez personas damnificadas. Y para quienes deseen acudir de pronto aquí al punto a entregar alguna donación a las víctimas, pues sí. 23 y la G entrando por la 29, justo al pie del estero Mogollón. Como ustedes pueden ver, el sol se intensifica. Por tanto, aquí las personas están colaborando con los damnificados para instalar una suerte de carpita donde se puedan proteger y ellos estén allí debajo. Todavía se siente mucho el dolor. Han llegado algunos familiares de las víctimas a colaborar de una u otra forma, a constatar la situación, a ver qué se puede hacer. Y por acá, doña Luisa me decía que inclusive estaba haciendo algunas adecuaciones. Y lamentablemente, pues, esta situación los sorprende. Por fortuna, no hay víctimas mortales ni personas heridas. No obstante, pues, se pierde todo. Años de trabajo duro, de esfuerzo para comprar enseres electrodomésticos que de un momento a otro se reducen a cenizas. Sí, es lamentable todo lo que nos está pasando. Y me da mucha pena porque con mi esfuerzo yo he estado saliendo adelante, haciendo mis arreglitos en mi casa y miren lo que me viene a pasar ahora. Necesitamos ayuda, que nos ayuden. Mi hermana, sus hijos se le quedaron sin uniformes, sin los papeles, que le ayuden en el registro civil a ver si les ayudo a sacar sus sedes, sus documentaciones, porque no las tienen. Son dos adolescentes. Son dos adolescentes, sí. Y hay una señora, mi mamá, que es la tercera edad, con enfermedades, como quien dice, catastróficas, el azúcar, la presión. Yo también sufro el azúcar y la presión. Entonces, necesitamos ayuda, que nos ayuden. A esta hora, cuando son las 7 de la mañana, con 36 minutos, pues, han recibido comida, un desayuno por parte de sus vecinos caritativos. Sí, una vecina ya nos trajo desayuno, un cafecito y pan, ya nos vino trayendo ahorita en la mañana. Sí, les agradecemos mucho. Y aquí los vecinos con otra cosa ahí nos están ayudando. ¿Cómo inició este incendio, doña Luisa? ¿De qué se percataron? ¿Fue en la cocina? No, es un circuito que ha venido de la refrigeradora, dicen. Porque yo no estaba en la parte de abajo, porque estaba donde mi hija. Entonces, cuando a mí me llamaron, pero un vecino que ha estado aquí afuera, es el que se ha dado cuenta que salía un humo. Y entonces dice que él dijo, incendio, incendio, señora Mabel, la llamaba mi hermana. Y ahí es que la ha pateado la puerta, la ha abierto, y vio la refrigeradora que estaba en llamas. Y como arriba era mixta, entonces ya la candela subió y de un momento a menos de 15 minutos todo se llevó, todo se llevó. ¿Por qué no se pudo hacer más? Solo alcanzaron a sacar los tanques de gas, nada más. ¿Al tiempo llegaron los bomberos? Dice que sí, que no demoraron antes para llegar, sí. Porque si no, mire, antes gracias a Dios no afectamos a vecinos ni a nadie, sí. Solo nosotros nomás fuimos a los afectados. Sin embargo, debido a los materiales, al tipo de construcción de esta casa, pues se consumió mucho más rápido. Mucho más rápido, porque la parte de arriba era de caña. Sí, por eso se consumió más rápido, sí. Muchas gracias. Estamos a la espera, de igual forma, de que lleguen las autoridades, ya sea locales o provinciales, para que puedan colaborar con los damnificados. De igual manera, alguna persona, algún televidente de buen corazón, pueden contactarse a través de nuestros números de denuncias también. Y, por supuesto, al número que compartió Doña Luisa Segura, que es el 099-9357374. 099-9357374. Porque, como ustedes pueden ver, necesitan todo. Todo. Desde ropa, comida, colchones. Y, ¿por qué no? Sería bueno que las autoridades se unan para que les puedan dar una nueva casa, un hogar donde quedarse. Ahora, la preocupación es, ¿qué va a pasar esta noche? ¿Qué va a pasar si llueve? Ya vemos que el sol está muy fuerte. Entonces, ellos están aquí a la intemperie, prácticamente. Ya vemos a la dama, ya una persona de tercera edad, con discapacidades, algunos problemas de salud, que solo clama por ayuda a nuestra audiencia. Sí, mi amor. Nosotros clamamos que nos ayuden, por favor, porque no tenemos nada. No tenemos nada, mi hija. Nada, nada, mi hija. Y con esta enfermedad que tengo yo. ¿Qué sufre? Yo sufro de diabetes, hipertensa, tiroides, todo tengo. Sería bueno en tal caso también que acuda miembros de, además del cuerpo de bomberos que en su punto ya atendieron la emergencia, sino también paramédicos, del Ministerio de Salud, para que revisen y chequeen el estado, las condiciones de las víctimas. Sí, 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 señorita. Todo un poco necesito. Todo un poco necesito, sí. Estas piernas que me duelen mucho, que casi no puedo caminar. Muchas veces no se comprenden los designios de Dios como conversábamos fuera de cámaras, sin embargo tratan de mantenerse firmes, de reponerse y tener de una u otra forma ese espíritu positivo, fe. Yo tengo mucha fe en el Señor, mucha fe. Anoche se lo juro que cuando veía eso yo le clamaba con todo mi corazón, Señor, para, para. Yo me hubiese quemado anoche, si hubiera estado sola yo me hubiera quemado. ¿Quién le auxilió, madre? Mi nieto que viene, viene por ahí. Él abrió la puerta y salimos rápido. Y entonces ya estaba la candela arriba ya. Ya estaba la candela, ya no se pudo hacer nada ya. Hasta ahora pues que recibe la colaboración por parte de algunos familiares, vemos cómo están removiendo los escombros, sacando tablas. Son mis hijas las que han llegado. Sí, mis hijas son las que han llegado a mis hijos. Todos ellos han llegado. Buenas noches. Bueno, chicos. Colaborar todos unidos en estos momentos, cabe destacar también la colaboración por parte de los vecinos y como decía en enlaces anteriores, también es imprescindible que se acerque un equipo de Senel para que revise las conexiones, sobre todo de este poste de alumbrado público. El tendido eléctrico y el tendido eléctrico, ¿por qué no? Para evitar futuras desgracias. Es el ambiente aquí en este sector del suroeste de la ciudad cuando son las siete de la mañana con cuarenta y un minutos. Muchos no se han acercado a las autoridades hasta el momento, pero estamos seguros que en el transcurso del día lo van a hacer y nosotros vamos a permanecer en el punto para constatar toda la información. Adelante, compañeros, con más noticias ustedes. Buenos días, Adriana. Muchas gracias por tu informe. Esperamos que la solidaridad se manifieste. Vamos con otras noticias. Un comerciante de mariscos fue asesinado en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. La víctima sufrió varios disparos. Testigos señalan que fueron tres hombres quienes llegaron a bordo de un vehículo. Se acercaron hasta su víctima y le dispararon en varias ocasiones hasta provocar su muerte de manera instantánea. El fallecido fue identificado como Pedro P. de treinta y dos años de edad, quien tenía por costumbre llegar hasta esa parroquia para dedicarse a la pesca. De acuerdo con la información proporcionada, los disparos, en su mayoría, fueron a la altura de la cabeza. Una vez conocido de este hecho violento, las unidades de la Policía Nacional desplegaron varios operativos logrando encontrar evidencias relacionadas con esta acción criminal. Se encontró 80 municiones calibre 223, 27 cartuchos 9 milímetros, 11 cartuchos calibre 38, un cargador de munición 9 milímetros, dos cargadores de fusil M4, un fusil marca Anderson calibre 223, un fusil modelo M4 calibre 223, una pistola 9 milímetros, una pistola 9 milímetros marca Glock, un revólver de fabricación industrial sin tambor. Informó José Morales. El incendio en el paso a desnivel de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, reveló la cruda realidad que se vive debajo de estas estructuras en Guayaquil. Varios indigentes tuvieron que romper parte de la estructura de este paso a desnivel. Pese a los riesgos, ingresamos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Ese es mi cuartito, ahí vivo yo, ahí tengo mi colchón. Los detalles es de lunes 8 de mayo a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. 7 de la mañana con 49 minutos, cámaras de seguridad captaron el momento cuando dos hombres con armas de fuego ingresaron a asaltar en un local comercial en la parroquia Conocoto, en Quito. Según los moradores del sector, los individuos serían los mismos que habrían cometido varios robos a otros locales de la zona. La jornada ya estaba por acabarse y los jóvenes trabajadores estaban por irse a sus casas cuando recibieron la desagradable visita de los amigos de lo ajeno. Los dos sujetos, uno con arma de fuego en mano y otro con cuchillo, ingresaron al local y empezaron los insultos. Métete ahí con mi teléfono. Métete ahí con mi teléfono. Si no, no, no. Vamos a ver. Ingresaron dos personas armados con cuchillo y bueno, nos enfrentaron. Bajaron la puerta a la ANFOR y mientras uno de los sujetos obligaba a los trabajadores a someterse al suelo, el otro abre la caja registradora y toma todo papel que tenga coloración verde. Pues se sustrajeron dinero, nuestros teléfonos celulares. El monitoreo constante de las cámaras de seguridad permitió a los vecinos del lugar alertar del robo y salir a su rescate. En los videos se ve como incluso los maleantes chocan cara a cara contra un ciudadano, pero este no puede atraparlo porque es amenazado con un cuchillo. Los vecinos todos salieron a enfrentarse, pero lamentablemente como les digo estaban armados con cuchillo, entonces casi casi nada pudimos hacer. Desafortunadamente en esta ocasión los sujetos lograron huir del sitio, pero la policía se encuentra investigando su paradero, ya que como lo explican aparentemente no sería la primera vez que operan en el lugar. A los que están afuera del local se proceden a subir en este vehículo. Sí se puede identificar que es un aveo color negro. Se podría considerar de que hay bandas que están operando en el sector, entonces estamos tratando de identificar qué tipo de bandas son. El hecho ocurrió en la parroquia de Conocoto en el oriente de Quito. Sus moradores dicen ya no pueden transitar por las calles de su barrio en horas de la noche, ya que el miedo de ser víctimas de la delincuencia es latente. Igual, dicen que los mismos que saltaron ahí fueron que saltaron acá en el patio de comidas. O sea, uno ya no puede estar tranquilo en ningún lado aquí en Conocoto. La policía por su parte ha implementado varias estrategias de seguridad en el lugar, como botones de pánico y patrullajes constantes, y enfatizan que junto a la comunidad están trabajando para recuperar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Informó Mauricio Sánchez. Entidades de control acudieron hasta la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, para desalojar a cientos de personas que habían invadido predios municipales de áreas verdes y ya estaban construyendo casas de forma ilegal. Así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención. Luisa, un excelente inicio de semana. Lo propio para ti, Jorge, y para ustedes, amables televidentes. Siempre bien informados. Enseguida, La Noticia en la Comunidad. Buenos días. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.